Bueno, estamos en el aeropuerto de Lima, vamos a viajar a Cusco, estamos en la empresa SKY, punto para viajar al Cusco, 45 minutos de vuelo, son las 17 horas 15 minutos en Lima, hay una diferencia con Buenos Aires, creo que son las 14 horas 15 minutos en Buenos Aires, ahí estamos, SKY, SKY la empresa, vamos a volar con destino a Cusco, está todo dispuesto para empezar a salir en aproximadamente unos 15 minutos, desde aquí, desde el avión de la empresa SKY, vamos a volar, estamos muy contentos, viajando, pasándolo lindo como corresponde, así que bueno, tengo tres vuelos ahora, tengo un vuelo más a la vuelta para acá, y otro vuelo a Buenos Aires, con este son tres, así que bueno, seguimos desde aquí, este es un asiento cómodo porque es el de la salida de emergencia, entonces yo me puedo estirar bien todo, estoy muy cómodo, bueno, bueno.